Música Walking under the fire of sun Walking under the fire of sun Walking under the fire of sun La caverna es fantástica. Yo he rodado hace muchos años, he pasado cinco películas aquí. Siempre he estado fantástico. Tengo recuerdos increíbles. Ahora que regreso, me parece que es lo mismo. Nunca he cambiado. Yo soy muy contento de estar aquí y de recibir mi premio. Walking under the fire of sun. 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 Gracias por ver el video